Mi guión el día de hoy, son muy apenas unas notas. Hola a todos, konichi wotonoko kotonanoko. Mi nombre es Cristian García, creador de metraje gráfico e inventor del agua para algunos. No es la primera vez que hago un update en este canal, sin embargo los otros que he hecho a lo largo de los años se han ido mermando porque no cumplo con las expectativas que yo mismo me pongo. Y es una verdadera lástima porque hay unos que han tenido una edición buenísima y lamentablemente ni siquiera yo cuento con ellos. Así que por si acaso, haremos algo simple el día de hoy. Vamos directo al caso, el día de hoy te vengo a decirte los cambios que vienen para metraje gráfico y que finalmente, con el corazón en la mano, planeo cumplir lo mejor que se pueda y que a los dos meses no me desaparezca de nuevo como otros ocho meses más para volver con dos videos y volver a hacer lo mismo año tras año tras año. Ya tengo 18 años y ya tengo un mejor tipo de trabajo, ya tengo también mejor edición, ya tengo más instrumentos para trabajar en los videos, así que es mucho más sencillo hacer esto. En la descripción te dejaré lo que es todo el índice de los temas que vamos a ver. Va a ser algo muy corto y lo más express que se pueda porque prefiero mejor que lo veas antes que lo escuches de mí. Quiero demostrártelo. Nuevo enfoque, metraje gráfico a partir de ahora, si bien siempre hemos estado como que muy dirigidos al tema del cine y no vamos a alejarnos de esa rama, quiero que nos expandamos un poco más. En mis inicios de internet para allá, bueno, no de internet sino mis inicios en YouTube subiendo videos en 2015, era un poco más llevado tanto como con temas de música, temas banales, luego en 2016 fue un poco más de anime, luego animación, luego pasamos al lado de la crítica y llegamos a esto. Sin embargo, no quiero que este canal se encasille tanto solamente en cine porque vamos a ser honestos, hay 200.000 canales de cine allá afuera y no soy el primero ni seré el último. Sin embargo, sí me gustaría que pudiéramos abordar otro tipo de temas relacionados a las artes. A mí me interesa mucho la arquitectura y creo de que hay una muy buena forma en la que podemos conectar la arquitectura y el cine. Conectar la música con la pintura, conectar la danza con la poesía y la literatura. Todo el arte se puede conectar y claro, ¿por qué no? A pesar de que es un debate muy largo, no descarto la posibilidad de hablar de nuevo de videojuegos. No va a ser un golpe de la noche a la mañana, pero sí poco a poco vamos a ir haciendo algunos matices diferentes, algunas series enfocadas a ese tipo de temas, pero ahorita iremos a eso. ¿Videos cortos y largos? Bien, bueno, sabemos de que hacer un video de 10 minutos a la semana para YouTube es algo muy sencillo, sin embargo, si queremos retener a la audiencia es muy complicado para nosotros como creadores. Este video de fondo dura 16 minutos y me tomó como no te imaginas a pesar de que es algo súper sencillo y no puedo hacerte algo como esto cada semana. Así que a partir de ahora va a haber videos tanto como demasiado cortos como demasiado largos. Por ejemplo, va a haber semanas en las que los videos van a durar 1, 2, 3, 4 o hasta 5 minutos como mucho y la siguiente te voy a venir con un video cómodo hasta media hora. ¿Por qué? Porque es para hacer tiempo. YouTube, si ve que pasa una semana sin que tú subas un video, te sepulta y no quiero que haga eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fácil y sencillo, voy a subir un video cada semana, pero cuando sea un video muy largo va a haber lapsos en los que voy a subir videos cortitos solamente para engañar al algoritmo y poder tener contenido grande para ustedes, que no por eso significa que va a ser contenido de calidad menor, no, para nada. Va a ser la misma calidad solamente que en un formato más chico. ¿Series originales? Metraje gráfico o Mundo Galaxia Channel porque ese nombre hasta la fecha no se me sigue olvidando y sigue siendo marca mía. Ha tenido series, series propias muy mías. Por ejemplo, la última que está publicada en este canal así de facto 100% dirigida pues a un espectador que va mucho más allá de la crítica y el análisis es cómo es estar adentro de la penal. Serie que de hecho le falta un capítulo final, pero ahorita también vamos a hablar de eso. Tengo muchas cosas en guión. De hecho, en el ordenador que tengo allá al fondo tengo un montón de guiones escritos que simple y sencillamente no he llevado a cabo. La verdad no sé por qué. Alguna vez es por pereza, por falta de presupuesto, por otros motivos externos, pero ahí están. Series animadas que incluso llevan sepultadas por mucho tiempo e incluso algunas llegaron a estar en guión y una que se llama Terrence y Carlos llegó a tener hasta doblaje. Quiero que Metraje Gráfico no solamente sea un canal con las críticas documentales y videoensayos de siempre, sino que también haya mi contenido de cineasta, sino que también se pueda ver algo de lo que soy capaz, de lo que puedo crear y yo mismo verlo como una marca personal. Es decir, ¿sabes qué? Logré hacer esto. Ahora tengo que superar esto y esto y esto y esto. Así que pues van a venir más cosas por delante. Las únicas series originales de momento que tenemos es Cinecrítica y la que se llama como el canal, metraje gráfico, pero pues como nos dedicamos a hablar de otro tipo de cosas, por ejemplo, en Cinecrítica no puedo llamarla 100% original porque pues hablamos de películas. O sea, ahí no es algo tan original. Historias de fondo. Bueno, metraje gráfico hasta el momento ha sido simplemente pues un canal con video tras video tras video tras video. Sin embargo, para los que llevan aquí mucho tiempo y no solamente hablo desde que existió Mundo Graxia Channel, sino desde de verdad los orígenes, que tenemos varios personajes, tanto como Otonetsukasa, Satoshi Kusuke, Oso, nunca se ha olvidado, sigue aquí de hecho, sigue presente. Todos estos personajes siempre estuvieron conectados y ligados de alguna manera con la historia y muchos de ustedes los llegaron a conocer incluso en videos que están aquí aún presentes. Pero no tienen un hilo, siempre tuvieron un trasfondo, o al menos para mí todos tuvieron un trasfondo, sin embargo, nunca lo expresé y nunca lo he mostrado hasta ahora. A partir de ahora todos los videos de metraje gráfico y Mundo Graxia Channel van a estar completamente conectados uno con otro. Primero tengo que desarrollar un poco más este guión para saber cómo es que se va a desarrollar. De momento les diré que todas las series como Cinecrítica, ven que la primera temporada son 10 videos, pues esos 10 episodios van a estar conectados, formando una historia única que va a continuar en la segunda temporada, que es la que actualmente tenemos en curso. Satoshi Kusuke igualmente tiene su propia historia y por qué es que él y el personaje de Cinecrítica se odian tanto. ¿Por qué se ve como una margada y por qué el otro es un otaku súper alegre? ¿Por qué Oso quiere conquistar el mundo? Y otras historias más están conectadas. Incluso cómo es estar adentro de la final es parte de este pequeño universo de personajes que tengo que hallar la forma de adaptarlo y es por eso que los próximos videos van a ser muy importantes. De hecho, si vieron el último video se habrán dado cuenta que tiene un mini cortometraje adentro, que es básicamente yo tratando de crear una historia, pero también es parte de toda esta historia que tiene que estar unida. Será algo muy complejo y espero que realmente les guste. Películas y cortometrajes indies. Bueno, lo dicho, yo actualmente estoy desarrollando algunas cosillas, miniseries para el canal, pero también tengo algunos cortometrajes escritos y también algunos guiones para películas, los cuales están en preproducción aún, pero evidentemente que van a venir publicados para acá. Hasta el momento solamente he publicado documentales cortos y el documental más largo fue el de Ayotzinapan. A propósito, muchísimas gracias por tantas visitas y el recibimiento que tuvo, se agradece mucho. Y a pesar de que no es el mejor documental, sin duda quiero mejorar para que lo siguiente que se vea sea algo mil veces superior. Van a venir cortometrajes bastante seguidos y también películas originales del canal. Y no puedo decir mucho porque la verdad es algo muy secreto e incluso hay películas e ideas que tengo en la mente que sé que no voy a poder desarrollar hasta dentro de muchos años, pero mínimo aquí van a estar esos cimientos, ¿no? Películas, chicas, cortometrajes simples, cosas que se pueden realizar y mínimo mostrar al mundo. Con los documentales, evidentemente que el tema documental va a seguir estando aquí, de hecho va a estar mucho más presente. Sin embargo, Ayotzinapan es un documental que está fuera del canal. Me refiero porque es fuera del tópico, nosotros no hablamos de temas sociales, controversiales con política mexicana, aunque sí nos metemos con la política, pero relacionada al cine. Sin embargo, no está descartado que en algún momento llegue a ser algún documental que vaya mucho más allá de los temas del canal. Y espero de que una vez cada dos meses o una vez cada mes, si es que el tiempo lo cunde, haya un documental nuevo y cada vez van a ir desarrollándose mucho más a fondo. Hasta el momento hay tres documentales en el canal y si ustedes ven en orden cronológico se habrán dado cuenta cómo es que fueron evolucionando en cuanto a edición y trabajo a lo largo de los años. Montaje gramático. ¡Ay, carajo! No pasó nada. Montaje gramático. Los que no lo conocen, montaje gramático es un canal secundario que realmente es Mundo Galaxia Channel 2. Simplemente que estuvo ahí abandonado por mucho tiempo y hasta el momento nada más subía videos esporádicos por ahí. No hay contenido como tal nuevo, pero sí hay una cosita que quiero hacer con este proyecto. Montaje gramático es una contraparte de este canal, Metraje Gráfico. Y lo que quiero hacer con él a partir de ahora es que sea un canal donde se suba todo lo que no viene a este canal. Los detrás de escenas, los media, por ejemplo, hay muchas cosas que estuvieron en este canal y ya no están disponibles como por ejemplo la primera temporada de Palomitas de Microondas que son tres videos y los veo como pilotos y los quité porque directamente dije, ¿sabes qué? Esto puede ser mejor. Y puede serlo. Y estos pilotos tampoco quiero que se pierdan porque a final de cuentas fueron muchas horas de trabajo, muchas horas de edición y no quiero que tampoco se queden perdidos en el olvido porque el día que ese ordenador deje de funcionar y pierda todo ese contenido, me va a doler en el alma. Así que todo eso se va a montaje gramático. También videos viejísimos de 2015 y 2016 irán directamente para allá. Mis inicios en YouTube van a estar en montaje gramático. Todo lo que fue Mundo Galaxia Channel versión clásica que no llega a perder, lamentablemente los videos de Pokémon se perdieron, así que hay que olvidarnos de eso. Pero todo lo demás lo tengo, así que se va a ir directo a montaje gramático. Va a haber un video, dos videos a la semana seguramente, pero pues evidentemente va a ser contenido antiguo. Sin embargo, también va a haber videos un poco más nuevos. Hay veces que me piden algún tipo de videoblog por acá, como por ejemplo la opinión de alguna película o de algo mucho más allá de películas que no puedo poner en este canal porque rompe el foco. Y este canal lo veo como mi currículum filmico, ahorita iremos un poco más a detalle con eso. Y como no quiero romper esa estética, quiero que esos videos vayan directamente a montaje gramático. Las series viejas del canal como el incómodo fanfic de Agusimilo estará allá. Sí, de hecho el incómodo fanfic de Agusimilo va a regresar a metraje gráfico. Voy a ponerlo en este canal, la versión original solamente que con edición para que quede como una mini película. Porque a final de cuentas, a pesar de que no es la historia más interesante del mundo y que en parte da mucho cringe, también recuerdo que me tomó mucho esfuerzo y mucha edición. Y mucho más que eso, el poder hacer esa pequeña historia junto con Christian Luna. Queridos Paella, a pesar de que el fanfic ya no está en línea. Así que esa mini película va a estar aquí en metraje gráfico. Y los videos originales del incómodo fanfic de Agusimilo, vamos a lo que en día revió memes de Pokémon, de Loser's Loop y muchas cosas más, estarán en montaje gramático. Sin embargo, con el incómodo fanfic de Agusimilo, lamentablemente tengo que decir que hay un capítulo que está perdido incluso para mí, el capítulo 4. No lo tengo. No sé dónde rayos está, no sé dónde se me perdió, pero ya no existe. Y retomar los trabajos, ¿no? Hay muchas cosas que se quedaron atrás. Los unboxings de Satoshi Kizuke son 40 videos y en montaje gramático están la mayoría o al menos gran parte de ellos y el resto se subirán para allá. Hay trabajos que se quedaron a medias. De hecho, si les mostraré en el ordenador, tengo como unos 20, unas 20 carpetas llenas de proyectos enlatados, sin editar. Literalmente ya está el guión, ya está grabado, ya está todo. Solamente falta o editarlos o subirlos. Son proyectos enlatados que quiero retomar y pues que se pongan en práctica otra vez. Quiero que este canal esté de nuevo en actividad y no esté solamente perdido en el olvido. Estoy muy orgulloso de mi trabajo y de hecho, cuando me dicen que tienes un canal de YouTube, no me gusta que me digan así. No me gusta que me digan que tengo un canal porque siento que la gente cree que es un canal como que dedicado a lo básico de un canal de YouTube, cuando realmente no es así. Ni siquiera lo veo como un canal 100% de crítica porque tampoco lo es del todo. Porque hay cosas tanto como cortometrajes míos, desde documentales hasta cosas un poco más cómicas, un poco más analíticas. Hay un poco de todo en este canal pero que va enfocado a un mismo hilo. Y quiero ver metraje gráfico a partir de ahora como mi currículum, fílmico, mi portafolio. La palabra álbum es muy interesante. De hecho, próximamente veremos un video hablando específicamente de lo que significa la palabra álbum. Álbum de fotos, álbum de música. Hay diferentes tipos de álbumes. Y yo este canal lo veo como un mega álbum donde yo puedo ver todo mi trabajo a lo largo del tiempo. Y metraje gráfico a partir de ahora quiero que sea un lugar donde yo pueda entrar y decir ¿Sabes qué? Esto es lo mejor de lo mejor. Yo di mi vida entera en este trabajo y aquí es donde va a estar. Quiero que en el momento en el que me hablen de alguna universidad importante para hacer un trabajo, cuando vaya a algún festival de cine a los que de hecho ya he estado y algunos de esos trabajos o en alguna conferencia o en alguna reunión importante que también ya me han pasado. Ya en una conferencia me preguntaron por mis trabajos y es como de los tengo pero no sé realmente de dónde empezar, de dónde partir y cuál es el mejor y cuál no. Quiero que me traje gráfico por completo. Sea una exhibición, una galería de mi trabajo. Y claro, eso significa que cosas como las que están aquí viendo de fondo como la trilogía del terror tengan mayor calidad y que sean contenido que no sea solamente dirigido para YouTube sino que sea un contenido que puedas ver de forma independiente como con una calidad cinematográfica mucho mayor. Y yo realmente soy mucho más que un cineasta, más de alguno lo sabe. Yo amo escribir historias, yo no soy de estar solo detrás de la cámara, yo soy de estar tras el guión y tras la edición. Amo dibujar, amo pintar, amo escribir, amo cantar, amo tocar música. El ukelele es mi instrumento favorito, incluye también la guitarra. Me encanta la poesía, me encanta bailar, me encanta ver la danza contemporánea. Mira, llévame a un teatro y me voy a poner a llorar por las hermosas obras que se exhiben ahí. El arte es mi vida y quiero que esa extensión de mí se pueda ver en este canal. Para mí es algo muy importante, algo muy fuerte que influye en mi vida. Y también algunos que me conocen más a fondo saben que las ciencias sociales son mi otra mitad de vida. A mí méteme en relaciones internacionales, a mí méteme en debates de política, a mí méteme en temas de proteger al mundo, salvaguardistas y mucho más. Y yo me vuelvo loco y quiero que me traje el gráfico, o sea, esa combinación de mis ambos mundos con todas las artes llevados en un solo lugar. Que esté completamente orgulloso de decir, no tengo un canal de YouTube, tengo todo un álbum, un manifiesto fílmico con todo lo que amo. O sea, que esta sea la portada de quién soy yo sin siquiera hablar a la cámara. Y también, esto es casi parte de videoblog, yo no hago videoblogs. Pero quiero que esto se quede aquí y estoy muy contento por ello. Este es el video de la semana, sin duda, lamento mucho si esperaban algo un poco más relevante, perdón. Pero nos veremos la próxima semana con un video nuevo, lo prometo. La próxima semana estaremos aquí con un videito nuevo para todos ustedes. Y pues nada, sé perfectamente que la mayoría no están suscritos al canal a pesar de que me están viendo. Por favor, suscríbete. No toma ni cinco segundos. Y no lo hago por el hecho de que me haga sentir más importante tener suscriptores. No, sino porque YouTube no toma en cuenta. Y porque a los mil suscriptores me dejan activar la opción de directos desde el teléfono. Y la verdad, esa computadora es una patata, ya no me da para hacer directos. Y quiero hacerlos desde acá para poder llegar un poco más. Hay conferencias que he llegado a hacer y me gusta mucho hacer eso. Hablar de cine, hablar de temas de humanidades, de sociología, de antropología. Y sobre todo de las artes que me digo, pueden estar incluso aquí mismo en el canal. Pero no está esa herramienta activada y hacer un video completo de una hora no es tanto rentable para ti ni rentable para mí. Así que consideralo simplemente y si aún con todo lo dicho no estás 100% satisfecho o te quedan las dudas, entra a ver el resto de mi trabajo. Hay muchas series y videos viejos que incluso pueden verse desde la actualidad y parece que no han envejecido tanto. Eso lo dije muy mal, lo dije muy mal. No han envejecido, ok, no han envejecido. Sin más, yo soy Cristian García, Satoshi Kuzuke, transmitiendo Parametraje Gráfico y Mundo Galaxia Channel, ¿por qué no? Y como siempre, sayonara.